Hola amigos, Daniel Biglietti en otra emisión de la serie Tímpano, acá en Radio de los Ciudadanos, en el aire de la Ciudad de México. Los mexicanos, y claro, sin duda las mexicanas, tienen un particular afecto por el cantante catalán Joan Manuel Serrat, quien tras su problema de salud ha estado de nuevo cantando en su reciente gira, retomando su contacto con América Latina. Hoy me voy a acercar a nuestro último encuentro con Joan Manuel, encuentro con grabador en mano, donde abordamos por primera vez temas como sus influencias y sus referentes musicales. Hace 20 años que digo que hace 20 años, que tengo 20 años, pero esta ya es la segunda, la segunda versión, o sea la tercera, porque en el original era ahora que tengo 20 años, o sea ahora que tengo 20 años, a los 40 ya lo modifiqué, para decir, hace 20 años. Antes era 20 por 2. Sí, hace 20 años que tengo 20 años. Es otra multiplicación ahora. Sí, ahora es hace 20 años que digo que hace 20 años que tengo 20 años. Tampoco dejaba de lado otras influencias que podían venir a veces de poetas, de cantantes. Yo me acuerdo mucho cuántas veces me has mencionado a aquel, son historias además medias paralelas, aquel flamenco de Bélgica, Jacques Brel, ¿no? Incluso me dijiste una vez que ibas a hacer algún trabajo, te acuerdas que se habló en un momento. Sí, bueno, yo tenía mucho, y lo primero que habría que decir es que para mí, si yo tuviera que escoger un referente de cómo sería lo más aproximado a una referencia, si hubiera que escoger una, pues yo escogería siempre a Brel. Brel, conformaría probablemente, prefiero de alguna manera tomar lo mejor de cada uno o lo que a mí me conmueve más de todos los compañeros de oficio de mi generación, de las anteriores y de las que vienen atrás. Pero si tuviera que elegir a uno, yo siempre elegiría a Brel. Él me parece a mí conforme, como autor, como intérprete, como voz, como energía, como monstruo del escenario, es probablemente el más fuerte. Y sí, no lo descartas, hacerlo. Sí, lo descarto, pero lo descarto por una razón muy sencilla, porque es muy difícil entender. Por una parte, al catalán no sería tan difícil, y existen grandes traducciones al catalán. Espléndidas traducciones al catalán. Más cercanía. Sí, porque el francés y el catalán son idiomas que tienen mayor cantidad de monosílabos y de palabras agudas que el castellano, que es un idioma quizá donde prima más la palabra grave, con acentuación. Paco Ibañez es para ti un compañero de camino también, ¿no? Es humo el compañero de camino. Porque, hombre, hay también un punto común, no en todo, pero hay un punto común que es en la musicalización de poetas. Él hace de eso un trabajo íntegro, ¿no? Él no hace letra, no escribe letra. Pero hay un punto en común en esa zona. Pero para él es una parte fundamental de su trabajo. Paco, toda su obra está basada en poner música a poetas. Y incluso yo diría que las experiencias que yo he hecho en este camino están muy influenciadas por los primeros trabajos de Paco. Cuando yo me aventé a hacer la musical, los poemas de Machado, estaba muy atacado, de alguna manera, por la emoción del trabajo magnífico que hizo Paco con Góngora y con Lorca. En esos encuentros con otras voces no se nos va a saltear, porque esta es una charla un poquito de resumen, no se nos va a saltear lo que yo bien me acuerdo, como mencionaste, como influencia latinoamericana, que fue Atahualpa. Sí, Atahualpa es un gran referente. Yo Panky mucho, yo Panky mucho. Además, yo Panky... Lo conociste. Sí, lo conocí, lo quise y tuve... Un tipo tan hondo, ¿no? Muy interesante, muy interesante. En muchos aspectos. Sí, sí. Pero bueno, muy un hombre de una gran capacidad creativa y un gran talento. Atahualpa, Violeta, es otro gran referente para mí, ¿no? Claro. Incluso yo diría que hay uno que quizá puede sonar a herejía para más de uno que... Pero para mí es fundamental que José Alfredo Jiménez, que es un hombre de un trabajo que no por popular, y popular en todos los sentidos de la palabra, es menos interesante. En su disco Tarres Serrat, Joan Manuel se acerca a vuestro José Alfredo Jiménez, desde el tema Un Mundo Raro. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Todo el mundo puede pensar en trabajos más recientes, como el trabajo sinfónico, pero yo no me olvido de uno de mis discos preferidos, que es aquel viejo disco de canciones tradicionales, que es una hermosura. Arreglado por Rosmar Bá. Rosmar Bá. Sí, sí. Rosmar Bá, gran director de... Yo no lo olvido. Esa fue una primera experiencia tuya. Sí, fue la... Con gran orquesta fue la primera experiencia. Al baile de la Sibada yo os al cantaré, al baile de la Sibada yo os al cantaré, al para cual la sombra... De ver, de ti es un orgullo poder contarlo como letrista de uno, porque en el caso de Mario, sí que puedo decir orgullosamente que Mario ha colaborado conmigo como letrista, porque el trabajo del sur también existe, no es un trabajo en el que los poemas se hayan musicalizado tal y como son el original, sino que Mario tuvo que hacer todo un trabajo de reinvención poética. Él tuvo que tomar todos los poemas que se seleccionaron y de ahí hacer una estructura para canción, algo que Mario sabe hacer perfectamente y en lo que tiene mucha experiencia, cosa que muy pocos poetas son capaces de hacer y de entender. Recordaba, cuando hablabas del trabajo con Mario, que hubo secuencias en que se consultaban por teléfono. Y no teníamos otra, no teníamos otra posibilidad. Eso es único. La comunicación, la comunicación en principio surge por teléfonicamente, o sea, yo cuando le llamo a Mario para plantear el proyecto es teléfonicamente. Y todo el proceso hasta que nos encontramos, hasta el primer encuentro real, se hizo teléfonicamente, en el primer encuentro real de Madrid. Y luego, donde se termina de consolidar es aquí en Montevideo, que nos encontramos aquí en Montevideo, cuando se le planteé la idea de tomar el tema del sur también existe como eje de la historia. Y ahí Mario escribe un poema original para ser musicalizado. Del disco, el único tema escrito exclusivamente para ser cantado ahí es el sur también existe. Todo este recorrido lleva a pensar que lo vamos a cerrar sin hacer cuentas aritméticas. No vamos a empezar aquello del por dos, por tres, porque el por cuatro es muy complicado, ¿no? Bueno, hemos logrado integrarnos a los años 60, entre comillas. De los 70 y los 80, dejémoslo fuera de foco. Pero en todo caso, este encuentro nos ha hecho sentir otra vez comunicados, y eso me da mucha alegría. Y también me da alegría sentir que Ankara tiene fuerza. Sí. Todavía tiene fuerza. La ficha técnica también existe. Y ya pasamos a los detalles del programa de hoy. Rodeando diversos cantos de Joan Manuel Serrat, a veces en versiones fragmentadas, entraron en este tímpano. Jacques Boel, en obra suya. Paco Ibáñez, con su música para un poema de García Lorca. Atahualpa Yupanqui, por el mismo. En tanto que Serrat cantó algunas de sus composiciones. En un caso sobre texto de Mario Benedetti. Y como intérprete, en una ráfaga de Antiguo Cancionero Catalán, y en una canción de José Alfredo Jiménez. En materia de palabra, les hice llegar pasajes de mi encuentro con Serrat en Montevideo. Tímpano, el programa radial del cantautor uruguayo Daniel Biglietti, como todos los martes a las 21 horas, aquí en Radio de los Ciudadanos, México, Distrito Federal. Chau, amigos. Chau, amigos.